95 años del Club Regatas Corrientes. Felicitaciones. Sí, la verdad que sí, estamos a 5 años del centenario. Bueno, muy felices, emocionados, recordando cada año el aniversario de nuestro club y aprovechando hoy para entregarle a los socios vitalicios, que se hacen vitalicios este año, que vienen con todas sus familias y que podemos hacer este acto. Y bueno, recordando a la familia, a los dirigentes, a las comisiones directivas, a los entrenadores, a los deportistas, la gran cantidad de actividades sociales. Acá hubo espectáculos de todo tipo, reuniones de todo tipo, que han tenido lugar en estos 95 años del Club Regatas, que cuando uno analiza y ve las fotos de antes, cómo se desarrollaron las actividades sociales, las deportivas, la verdad que es muy emocionante y bueno, felices por mantener al club en el lugar que está. ¿Cómo es su historia dentro del Club Regatas, doctor Tastano? Me imagino de chiquito jugando acá. Sí, mi padre ya era socio, la verdad que me trajo, yo lo amo a mi padre que está en el cielo, pero me trajo muy pocas veces cuando era chico y yo me acuerdo que lloraba y quería venir a la playa, me acuerdo del corralito, me acuerdo de los guardavidas que con sus silbato nos tenían cortito a todo. Después cuando fui preadolescente vine, hice vole, hice remo, hice básquet, varias actividades. Obviamente que nos fascinaba en el verano venir a la playa, cuando podíamos venir, cuando pudimos venir más solo vinimos. Bueno, después vino la época universitaria que era mucho estudio, pero la verdad que siempre el Regatas tuvo ese imán para los niños, para los jóvenes que veo que lo tiene hasta ahora, los chicos que quieren venir, que quieren estar en el club, que quieren ir a la playa, que quieren ir al gimnasio, practicar los diferentes deportes. Es un club que está muy metido en el corazón de los capitalinos. En años anteriores usted decía que la historia del Regatas tiene que ver con noviazgos y con familias que se formaron. Sí, lo vemos cada año con los vitalicios que cuentan su historia y muchos conocieron acá su pareja de toda la vida. ¿Qué tiene de especial este 2018 para el Regatas? Mira, es un año donde creo que el club ha mantenido su liderazgo deportivo en muchas disciplinas, se han hecho grandes actividades sociales. Nosotros somos felices de que nuestras instalaciones son ocupadas, son usadas por diferentes entidades, es un club que es abierto a la comunidad. Hace años tomamos esa decisión de abrirlo a la comunidad y no ser cerrado para unos pocos socios. Eso nos ha dado mucha inserción y creo que me parece que lo especial es la continuidad de muchas cosas. No hay así ningún pico de cosas que se pueda destacar. Y bueno, creo que es muy difícil mantenerse silenciosamente, sin crisis, sin grandes estridencias y siempre creciendo. Feliz aniversario Club de Regatas Corrientes y gracias por acompañarnos a nosotros hoy. No, y feliz aniversario por los 23 años del programa, la verdad que hace mucho que nos conocemos y también les digo a ustedes, es muy difícil mantenerse con los niveles de cariño, de popularidad que ustedes tienen, así que muchas felicitaciones. Gracias.